Ella toma en la ascensora la mañana Sin temor a que se caiga Baja en el quinto piso y toca con dos golpes A la puerta se abre y entra Mariel En el quinto vive él, es el valiente capitán de la fragata Y cuando llega Mariel deja la gorra y sírvete con limón O a lo mejor café El consorcio se reunió y del capitán se habló Y las damas indignadas protestaban Pero el capitán faltó y a la reunión no asistió Era natural, estaba con Mariel Ella toma el ascensor a la noche Sin temor a que se caiga Pero al quinto no llegó Alguien la cuerda le cortó Y se cayó Y así Mariel murió Y el pobre capitán Lleno de espanto y de dolor Se suicidó Y al instante el consorcio Una fiesta organizó ¿A dónde fue? Fue en el quinto ser El consorcio festejó Y del capitán se habló Y las damas satisfechas sonrieron Pero el capitán Pero el capitán faltó Y a la reunión no asistió Era natural, estaba con Mariel ¿A dónde estaba él?